Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos hoy aquí reunidos porque esta unidad es la que nos va a llevar al triunfo el primero de julio. ¿Es cierto o no? ¡Sí! Y estamos aquí seguros de que vamos a tener el triunfo contundente porque por primera vez en la historia de nuestro país, Tabasco va a poner el punto en México. Va a ser un hijo de esta tierra nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él encabeza la gran transformación de nuestro país. Pero esta transformación tiene que empezar en Tabasco. En Tabasco está sumido en una tragedia que nos han heredado, en una tragedia que nos han venido haciendo todos los que dicen que tienen experiencia, los que dicen que ya hicieron historia. Y es cierto, ha sido una historia pero triste para Tabasco. Tenemos una inseguridad terrible, tenemos un desempleo terrible, tenemos una carestía terrible, tenemos nuestro campo abandonado, tenemos a nuestros indígenas sin atención. Y esto tiene que cambiar. Aquí en Tabasco vamos con un hombre que está comprometido con este proyecto desde hace muchos años. Un hombre que se ha dedicado a construir Morena de la mano del licenciado Andrés Manuel y con el que vamos a ir codo a codo para lograr rescatar a Tabasco y lograr esa transformación. Y ese hombre es el licenciado Adán Augusto López Hernández. ¡Gobernador, gobernador, 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 gobernador! Adán Augusto, vamos contigo todos. Es para tu honor formar parte de este equipo, de este ejército de hombres y mujeres libres. De venir con ustedes de la mano de Janis Contreras, de venir con ustedes en la mano de la Ana Patricia, de venir con ustedes en la mano del doctor Madrigal para junto con Adán Augusto lograr la transformación de Tabasco. Vamos pues todos juntos a decirle a nuestra presidenta nacional de Morena que se vaya tranquila, que se vaya a decirle al licenciado Andrés Manuel que aquí en Tabasco nosotros nos vamos a hacer cargo de llevar a Andrés Manuel a la presidencia de la república y de sacar adelante a nuestro estado. ¡Que viva Tabasco! ¡Que viva Dona Augusto López Hernández! ¡Que viva Juan Manuel López Obrador! ¡Que viva!